¡Todos a LISO! ¡Bienvenidos! ¡Muy buenas noches! ¡Estamos listos hoy! ¡Damita se queda sin bailar! Iniciamos de esta manera con el primer tema de la noche para que todo el mundo agarre a la niña más hermosa ¡El nuevo! Verde de tus ojos ¡Mi amor! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Esa noche! Sonido Cañaveral ¡Y vámonos recios! ¡Dale el sabor! El verde de tus ojos La nueva versión ¡Es sabor! Soberido Cañaveral Y vámonos Llegó videoafirmaciones el Crazy Ya presente La gente de Wendy Uyork Ya nos acompaña Videoafirmaciones y producciones Pérez Ya está grabando Oye Y se ya llegó El más mandilón de El Valdera La banda de Wendy Uyork San Juanito Calimbeca Sonido faraón siempre Siempre para siempre Sonido caña verán Sabroso El sonido de Caxquistense La banda de Morelos Hoy te quiero ver Y si, si, si ¿Cómo se llama? Ese verde que en tus ojos Así iniciamos Dice malditos Y a Camacasis Organización Angelito Sonidero Sinón Sinón Mi compadre Toca Toca Échale Gardal Dice la maldita Pemele Julio 52 San Juanito Calimbeca La banda de Clas Galita La Bella Échale Producción La banda de Caxquistense Que es sostenible Que es sabroso Solitero caña verán Esa noche grupos Macao Mi compadre Ramón Cortés Román Cortés Ya llegamos Solitero caña verán Dice el nombre de su fama, mucho menos Grandeza, solo quiero mi saludo Que se escuche por toda la Unión Americana Esa noche para Adrián Morales Dice para Leti López Amor, amor, amor Fuimos, somos y seremos Primo sin amor, nunca desapareceremos El Tony Mix Dice el vela Pequeña Lulu Ese negrito sin amor Ven, ven, ven Y la Catedral Solidera Si, 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 si Y nos acompaña Si, si, te quiero mirar Saludos mi brother Eduardo Morales Ven, hoy te quiero ver Y si, 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 si Ven ¿Cómo se llama? Si, si, si Dice para Miguel Huertero Ese huertelito Para el sonido Mr. Luqui Hoy nos acompaña Siempre, pero, siempre, para, siempre Sonido Caña La verá La banda de Tlaxcala Sabot Dice un saludo para mis dos amores Alberto Emily Ashley A Sabricio y Arce La banda de Añi Puro, pero, puro, pero, puro, pero, puro, pero, puro, puro Quiero mirar Si, 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 si Ven, ven Así comenzamos Quiero mirar Desde el patio La gente de Pasey Hoy te quiero ver Y si, 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 si Ven, ven Maquinaria Cañera Ya con el sonido Cañaveral Ya con el sonido Cañaveral Nos reportamos Mi chamaco Ese huertelito Y el sabor Ya llegó Maribel Gallardo La gente de San Perrito de Yuca Buen saludo Cañaveral Desde Atlantic City Junto a ti la presencia Cañaveral De Bernardo Moreno Video afirmaciones Pérez Dice Salud para el sonido Cañaveral Con sonido taquistense Ya viene su aniversario Estén pendientes Dice una dosis y tres llegamos Crazy Gómez Reyes De la ciento tres Whis con una Otra vez Siempre pero siempre Sonido Cañaveral Dice toda la pinchosa presente La caña bandota Con sonido Cañaveral En el barrio Pasey Crazy Gómez El papaso Cucú presente Esa noche contigo Sonido Cañaveral Saludos a los Canciones de Semita Ariel Hernández Producciones De parte de Juan Flores Video afirmaciones Y protecciones Pérez Ya estás grabando Ahí está mi chamaco El niño Saludos a la min breve Rudy Jr Cati Ramírez ¿Cómo se llama? Oye, mira Dice toda la CTS Ya presente contigo Cañaveral Te quiero mirar Sí, 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 sí Dice para Almugres Al que no le gusta el baño Oye, ven, 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 ven Dice para Antonio De Juan De Juan de Morelos Sabor Ya se va El verdadero de tus ojos Dice regalo, regalitos Saludos a los carnalitos Ahí está para Gasper Charly Bruja Peter Mello Hasta San Juan Calmeca Para la amiga Eres Zamacona Hasta Philadelphia Chicas de Negro Bueno, bueno, bueno Es aquí nada más Vamos a inicio Sonido Cañaveral Oye, rumbero Dale, rumbero Rompelo, cuero Hoy saludamos a toda la Chilango Banda Allá en la mesa Ciento cincuenta y siete La banda del Distrito Federal Que hoy nos está acompañando Bienvenidos sean Vamos a mandar un saludo Rapidito Dice tres, dos, uno Como los Grays y Gómez Ninguno La Caña Bandota Ciento Tres Tres Gü